El capítulo 13, y al llegar allí vamos a poner la atención en el verso 19. Ya estamos hermanos, lo han encontrado, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 19. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el tema de un pueblo sin herreros. Vamos a ver de qué se trata esto aquí en la palabra de Dios, un pueblo sin herreros. Dice Primera de Samuel 13, verso 19, Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza el mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Y hasta ahí no más, con la lectura. Un pueblo sin herrero. ¿Qué es un herrero? Eso necesitamos identificar. Un herrero es un trabajador, es un modelador generalmente del hierro. Puede trabajar con otros metales, pero el herrero generalmente trabaja con el hierro y calienta ese hierro en la fragua. Ahí es un fogón que generalmente está hecho de carbones. Y allí sale esa llama y él pone el hierro al rojo vivo y luego lo lleva allí a un lugar donde hay un hierro grande que se llama yunque y ahí pone ese material al rojo vivo y con el martillo le va dando forma, va trabajando. Básicamente ese es el trabajo de un herrero. Él es, en este caso, en esta historia, un herrero es un artesano que fabrica armas. Alguien que podía hacer espadas, que podía hacer lanzas, preparaba armas para la guerra. En nuestra vida, hermanos, vamos a tener muchas batallas. No van a faltar batallas en nuestra vida. Se van a cruzar a nuestro paso muchas tormentas y muchos tormentos, muchas aflicciones. Eso está garantizado para cada vida. No faltan problemas en nuestro camino, hermanos, pero nosotros tenemos que aprender a enfrentar la adversidad y cómo vamos a superar la adversidad. Siempre va a haber un desastre que nos rodea, siempre va a haber un desastre que nos acecha, que nos amenaza con hacernos daño y nosotros tenemos que sabernos parar bien, con una fe firme, con confianza en Dios, enfrentar cada problema de nuestra vida. De esta historia que hemos leído, breve, vamos a sacar una lección, una aplicación para nosotros. Número uno, aquí vemos un pueblo sin armas para pelear. No tenían espadas, no tenían lanzas, era un pueblo desarmado, era el pueblo de Dios, no tenían armas para defenderse frente a los enemigos que eran los filisteos. El pueblo de Dios, en este pasaje, estaba sometido a la voluntad de los filisteos. No tenían armas, por lo tanto, no tenían posibilidad de liberarse, no tenían posibilidad de rebelarse ante el enemigo. Estaban allí, sometidos. El pueblo de Dios, sometido a vergüenza. Pero observe que lo que hemos leído, los filisteos no le afilaban ni espadas ni lanza porque tenían miedo que los hebreos usaran esas armas contra ello. Pero cuando le traían el arado, entonces trabajaban allí y le sacaban filo. Cuando le traían los asadones para trabajar la tierra, a eso sí le sacaban filo. A la hoz, que es como un cuchillo curvo, ¿no? Y para cortar el trigo, para cortar el pasto, la hoz, a eso sí le afilaban. Porque lo que los filisteos querían es que el pueblo de Dios se volvieran trabajadores, agricultores, no guerreros. Y esa es la figura que yo quiero usar en esta mañana porque el diablo lo que quiere para nosotros y para otras congregaciones es que nosotros seamos gente de trabajo nada más, pero no guerreros por la fe. Él quiere que nosotros estemos sometidos, esclavizados a las herramientas de trabajo, pero que nosotros no usemos las armas de la fe. El diablo hoy trabaja como si fueran los filisteos en esta historia. Por eso el pueblo de Dios aquí estaban labrando la tierra, trabajando con el arado, siempre ligados a las máquinas, trabajando con la hoz, cortando el trigo, cortando pasto, limpiando terreno, con el asadón, abriendo surcos. Y luego de una jornada de trabajo el pueblo terminaba cansado, sin aliento, no tenían tiempo para orar, no tenían tiempo para meditar en la palabra de Dios, no tenían tiempo de hacer la obra de Dios porque se volvieron solamente gente de trabajo y se olvidaron de ser guerreros de la fe. Esta historia que leemos hoy se repite aún en nuestras propias vidas. La historia vuelve a repetirse, lo único que no son los filisteos, es el diablo el que está haciendo el trabajo de los filisteos y nos está sometiendo y limitando a nosotros solamente a actividades laborales, pero para las cosas de la fe, para el reino de Dios, no tenemos tiempo, no tenemos energía, no tenemos fuerzas. Y cada vez que necesitamos de algo tenemos que recurrir a los guerreros de los filisteos y ellos le dan el molde y la forma que quieren a nuestra vida. Ellos nos ponen en su molde, en su molde pagano, en su molde mundano y nosotros no tenemos espada para defendernos, para rebelarnos, para reaccionar y terminamos sometidos al poder de los filisteos o al poder del diablo. Pero cuando usted lee, por ejemplo, en Efesios 6 y verso 17, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios y es eso, hermano, lo que nosotros necesitamos, tener nuestra espada afilada, porque van a venir tiempos difíciles, tiempos de duras batallas, tiempos de duros combates y hay que tener la espada afilada para defendernos y para saber golpear al enemigo, porque el enemigo no viene con caricias, el enemigo no es mimoso, el enemigo tiene en su plan derrumbar nuestra vida. Él quiere terminar con nosotros, Él quiere estropear la familia, Él quiere dañar la iglesia, tenemos que conocer quién es el enemigo y frente a eso hay que tener la espada afilada. Y usted no puede ir a buscar poder en el mundo, usted no va a encontrar poder de Dios en la universidad, usted no va a poder encontrar poder de Dios en los colegios, usted tiene que estar en la iglesia escuchando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, entendiendo bien la obra de Jesucristo a nuestro favor, aquí es en la iglesia donde tenemos que el herrero que nos da forma, que nos va a nosotros trabajando para hacernos personas conformes a la voluntad de Dios. En los herreros del mundo usted va a poder aprender algo que le va a enriquecer su vida intelectual, pero no su vida espiritual. Pero en la iglesia sí le van a enseñar la Biblia, va a haber un herrero que sabe cómo usar la espada y le va a preparar a usted para que sea fuerte para las batallas que vamos a tener por delante. Dice que la Biblia, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. ¿Y cómo estamos nosotros en relación a la Biblia? ¿La leemos? ¿La miramos? Esta semana yo me volví ahí a plantear porque he podido leer la Biblia y estaba allí pensando en un momento que pude leer mucho la Biblia porque escribí algunos artículos y preparé los mensajes del fin de semana, investigué todo eso. Pero hay una de las cosas que son errores graves en los predicadores y es en lo que yo volví a pensar en esta semana. Muchas veces el predicador estudia la Biblia y prepara mensajes para otras personas, pero no lo prepara para sí. Y esta semana yo me di cuenta que leí mucho la Biblia preparando mensajes, escribí, hice varias publicaciones, pero no estudié la Biblia para encontrarme con Dios, para disfrutar de su presencia, de su compañía. Y es eso, hermano, algo que nosotros necesitamos estar atentos, de tener comunión con Dios a través de su palabra, de apartar un tiempo cada día para estar con Dios. Hay algunos que pueden disponer de 10 minutos, de 15 minutos, el tiempo que sea, cuanto más pueda, dedíquese a estar a solas con Dios, lea su palabra, aprenda de su palabra y lo que no entiende toma nota y después pregunta y así va a empezar a aprender y crecer en la palabra de Dios. Eso es lo que le va a dar fuerza para las batallas que tenemos por delante. El pueblo de Israel estaba sometido por los filisteos y no había herrero, no había herrero, no había una persona que preparara las armas para que el pueblo de Dios se defendiera en la batalla. Como esto es una figura que yo voy a usar, insisto, una figura para tomar una lección para nuestra vida cristiana, yo le voy a hablar de un herrero del Nuevo Testamento. Es un herrero que era un obrero para que nosotros usando ese ejemplo podamos entender cómo debe trabajar el hombre de Dios moldeando la vida de los hermanos por la palabra de Dios. Una vida se moldea siempre por la palabra de Dios y el que sabe cómo usar la espada y el que sabe cómo afilar la espada, el que sabe cómo preparar la espada, es el herrero, el herrero. Y en la Biblia hay herreros, herreros que son obreros. Yo elegí uno hoy para nosotros. Se llama Tito, era un discípulo de Pablo, era un predicador de la palabra de Dios. Y vamos a tratar de aprender de Tito y de mirarlo a él como un herrero, como un obrero que sabe manejar la espada para sacar filo en la congregación para que la gente se prepare para la batalla espiritual. Así que si puede buscar la carta de Tito, después vamos a volver aquí a 1 Samuel 13. Pero busque un momento, por favor, la carta de Tito en el capítulo 1, versículo 5. Ahí vamos a comenzar a descubrir a este herrero y obrero en la obra de Dios. Tito, entonces, hermanos, capítulo 1, después de Timoteo, ahí va a encontrar a Tito, es una carta breve de tres capítulos nada más, y dice ahí la palabra de Dios, Tito, el capítulo 1, versículo 5. Pablo es el que está escribiendo y dice esto, Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora Pablo escribe esta carta y le dice a Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Es decir, que le estaba encomendando un trabajo de herrero para que moldees las vidas, para que ayudes a los hermanos a salir del error, para que anden en la fe con pasos firmes. Pablo y Tito ya habían pasado por Creta, habían predicado la palabra, habían ganado almas, habían visto personas con cualidades para ser líderes, son esas personas que aparecen aquí con el nombre de anciano. La palabra anciano en el Nuevo Testamento y pastor es la misma persona. En el Nuevo Testamento se usan tres términos distintos para el mismo oficio. Cuando en el Nuevo Testamento aparece la palabra anciano, la palabra pastor o la palabra obispo es la misma persona, es el mismo oficio. Así que Pablo dice, para que establecieses allí ancianos, vimos personas que tenían cualidades para estar al frente de la obra. Tienes que ir y hacer un trabajo de herrero, tienes que en las vidas de esas personas sacar filo, que estén preparados para las batallas, que esos se vuelvan predicadores, que ellos se vuelvan guías del rebaño, que ellos se vuelvan gente responsable, que alimenta y que cuida el rebaño. Dice, te dejé ahí en Creta para que hicieras ese trabajo, que empieces por la cabeza de la iglesia con los ancianos. Así que esto de ir y ganar almas es algo que nos manda el Señor, pero el Señor no nos manda a dejar hijos espirituales huérfanos, de ganar almas y dejar, sí, gané un almita por allá y gané otras almas por allá y otro en tal ciudad y otro. Hay que tratar de cuidar las almas, de no dejarlas huérfanas, de ver cómo siguen en la fe, de ver cómo toman la cruz y caminan junto al Señor. Es bueno, hermanos, de que nosotros tengamos un conocimiento de cómo siguen aquellos frutos nuestros, si están caminando con el Señor o no, cuáles son las dificultades. Pablo le dice regresa a Creta, quédate en esa ciudad y corrige lo deficiente. Es decir, haz un trabajo de herrero, haz un trabajo para que todas las personas tengan sus almas afiladas para servir a su Salvador, Jesucristo. Bueno, después él empieza aquí, no voy a entrar en el detalle, pero empieza a decir las cualidades que tiene que tener una persona para ser pastor. Él ya le había explicado a Timoteo, en la primera carta, capítulo 3, verso 1 a 9, los requisitos espirituales, los requisitos morales y los requisitos sociales que tenía que tener un pastor. Y ahora, a través de Tito, le da los mismos requisitos, pero para modo de ejemplo nada más. Mire, el pastor dice, el verso 6, dice el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, vio que le dije, obispo, pastor y anciano, es la misma persona, dice, para que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel. Bueno, ahí está la lista de requisitos que debe tener alguien para ser pastor. Entonces, en primer lugar, empieza hablando de su vida moral, no es un marinero que tiene un amor en cada puerto. Pastor dice, marido de una sola mujer. Y ahí se pone firme en ese principio. Y dice que tenga a sus hijos en sujeción, si sus hijos andan en los bailes, si sus hijos andan en la mala vida, si sus hijos andan en los vicios, si sus hijos andan con malas juntas, dice, ese no puede ser pastor. Pastor tiene que tener su casa en orden, sus hijos en sujeción. Y ahí sigue todos los requisitos. Así que Tito tenía que empezar a hacer un trabajo como herrero y como obrero, empezando por la cabeza. Si la cabeza está sana, entonces el resto del cuerpo iba a poder estar sano. Fírmese en la fe. Trabaje con los pastores. Y ahora le pide un segundo grupo que tiene que trabajar. Observe versículo 10, por favor. Dice, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahora, Pablo le dice, Tito, tienes que corregir lo deficiente. Y lo deficiente aquí es que hubo gente que entró a la iglesia, pero nos están manejando de acuerdo a la palabra de Dios. Esos son los que nosotros conocemos como los falsos maestros. Son los que conocemos con los nombres de los apóstatas. Gente que se desvió de la verdad y resulta que esa gente vino y se metió en la iglesia y empezó a hablar de doctrinas que no tienen fundamento en la Biblia. Empezó a dar enseñanzas que están contaminadas, que están infectadas con virus pecaminosos y los hermanos empezaron a escuchar a eso. Entonces Pablo le dice, Tú eres un herrero, Tú tienes que poner bien afiladas las almas y la espada en la congregación. Tú tienes que enseñarle a esa gente que no sigan las palabras de los falsos maestros porque esa gente lo que necesita es que tú corrijas lo que es deficiente, lo que está mal. Ahora, mire hermano, dice que esos falsos maestros eran gente contumaces. En la Biblia la palabra contumaz literalmente se traduce como rebelde. Era gente que se oponía a la palabra de Dios. Por ejemplo, en la carta de Timoteo Pablo dice que muchos de esos que se oponen a la verdad son como janes y jambres. Da esos dos nombres. Acordándose de aquellos magos en Egipto que querían imitar los milagros de Moisés como cuando la vara se transformó en culebra hubo gente en Egipto que hizo eso y siglos después nos enteramos que los nombres de esos magos de esos agoreros eran janes y jambres. Y lo que hacía janes y jambres era oponerse a la verdad de Dios. Y estos rebeldes o contumaces eran estos. Hay algo grave en el Antiguo Testamento más que grave serio le diría yo. Cuando una familia tenía un hijo borracho entonces los padres tenían que traer la persona borracha delante de los ancianos y si esa persona no quería cambiar su vida no quería corregir su camino por ley esto era por ley lo terminaban matando. O sea, le daban la oportunidad de corregir y cuando la Biblia cuenta ese caso ahí usa la palabra contumaz. En ese caso eran hijos que no querían obedecer el consejo de sus padres y agarraron por mal camino entonces para que el mal no se expandiera había una ley que decía se corta esa vida. Ahora la palabra contumaz aparece dentro de la iglesia. Gente rebelde gente que quiere meter doctrinas que están envenenadas intoxicadas con el poder del diablo y dice Tito tú tienes que ir y enfrentar ese problema y tienes que corregir eso. Haz un trabajo de herrero un trabajo de obrero dale armas a la iglesia para que se defiendan de los falsos maestros de estos revoltosos que están haciendo daño dentro de la congregación propagando el error. ¿sabes que nosotros aquí hemos tenido algunas amenazas de error en la vida de nuestra iglesia? Hubo gente que tenía algunas doctrinas raras que vinieron aquí luego no echaron raíces no se quedaron con nosotros pero hemos estado más de una vez en estado de alerta de gente que trae doctrinas que están infectadas de error y si no hay un herrero si no hay un herrero que prepara al pueblo con las armas espirituales el error se mete. El Señor Jesús usó un ejemplo en Mateo 13 24 dijo Jesús que cuando los hombres durmieron vino el enemigo y sembró cizaña. Cuando los hombres durmieron vino el enemigo y sembró cizaña y nosotros como iglesia no podemos dormir en lo espiritual porque un día van a venir algunas personas quizás muy bien vestidos quizás de un hablar refinado y se van a meter entre nosotros y van a propagar el error doctrinal y si no hay un herrero que haya afilado la espada del pueblo el pueblo no va a poder defenderse y el error terminará contaminando toda una congregación. Ese era el trabajo de Tito de ir y corregir los deficientes empezó por los pastores ahora empezó con los falsos maestros siguió con ellos para que detener el error que no avance que la iglesia no sea contaminada y mire algo que dice acerca de esos obreros de error observe lo que dice la palabra versículo 11 dice a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan cosas casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene uno de ellos su propio profeta dijo los cretenses siempre mentirosos malas bestias glotones ociosos mire que fama que tenían ahí así que tenían mucho trabajo Tito mire tenía que enfrentar gente y corregir gente que venía de esa cultura cual cultura que eran malas bestias decían donde donde faltaban las bestias en el campo ahí estaban venían a la iglesia tenían un comportamiento animalesco dentro de la congregación hacían daños como si fueran animales desenfrenados fuera de control y entonces eso estaba de acuerdo con la historia de esa isla de Creta y dice que no solo que eran malas bestias sino que eran glotones siempre estaban preocupados por comer y comer y comer y comer y comer y dice ociosos o sea eran vagos era gente que se dedicaba a hacer daño era gente que solo le gustaba comer y no le gustaba trabajar eran ociosos dice la vida que tiene que hacer el herrero dice Pablo tapale la boca suena como una expresión fuerte pero le está diciendo cortale su campo de acción que no tenga lugar esa gente en la congregación van a estropear toda la vida espiritual de la iglesia tú tapales la boca y ahora dice aún su propio profeta hablaba de ellos lo que le tengo que decir que ese profeta al que se refiere Pablo no era un profeta de Dios era un hombre que decía cosas acerca de los cretenses pero lo que él decía tenía razón tenía dos nombres pero ya el primer nombre era bien complicado se llamaba Epiménides ese profeta Epiménides y el segundo nombre es más complicado todavía y ese hombre hablaba sobre los cretenses y Pablo dice pensar que ese profeta ese hombre que era del pueblo de ellos tenía razón en lo que decía no era un predicador no era un hombre de Dios pero su comentario sobre cómo eran los cretenses tenía razón entonces dice Pablo no te quedes compórtate como un herrero trabaja prepara al pueblo de Dios para que se defiendan de esto cómo lo va a hacer en el capítulo 2 y versículo 1 ahí está la clave cómo iba a trabajar Tito allí en Creta observe por favor dice Tito 2 verso 1 dice pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina esa era la forma de taparles la boca de frenar el avance de los adversarios de la fe dice tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina esa palabra sana es allí es la palabra higiene la palabra doctrina significa enseñanza Pablo le dice a Tito tú defiende y prepara a la gente a usar enseñanzas higiénicas es decir enseñanzas que no tengan virus que no estén contaminadas el error se defiende o se lo enfrenta con sana doctrina con una enseñanza que no esté infectada es decir con pura palabra de Dios y cómo iban a aprender la palabra de Dios necesitaban un herrero que los prepare que afile las espadas de su alma para enfrentar a los enemigos de la fe entonces Tito y aún nosotros aquí solamente tenemos que limitarnos a hablar sana doctrina cuando en el mundo espiritual los que transitan por sendas de error escuchan que somos de sana doctrina se escandalizan y entonces a veces nos dicen estos son muy estrictos estos son muy separatistas estos son muy fundamentalistas y usan toda esa terminología porque no quieren saber nada con nosotros porque nosotros queremos estar del lado de la sana doctrina de una palabra sin contaminación ellos están dispuestos a escuchar a predicadores que no andan en la verdad y Pablo le dice Tito enfrentalos solamente usando sana doctrina y ahora mire a quien más empezó con los pastores corrigió lo deficiente en los falsos maestros observe como sigue verso 2 capítulo 2 verso 2 dice que los ancianos sean sobrios serios prudentes sanos en la fe en el amor y en la paciencia solamente algo aquí los ancianos los pastores sean sobrios ya hemos estudiado esa palabra algunos domingos atrás la palabra sobrio tiene que ser con alguien que está en alerta de alguien que está siempre vigilante cuidando así tienen que ser los pastores cuidando el rebaño en alerta siempre atento a lo que está pasando porque los lobos rapaces acechan ahora mire el verso 3 como sigue a quien más tenía que corregir dice las ancianas asimismo sean reverentes en su porte no calumniadoras no esclavas del vino maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos yo cada vez que leo ese pasaje ustedes me van a llevarme la mano a la cabeza y dicen pobre Tito yo que le encomendó Pablo había mujeres de carácter fuerte había mujeres ancianas ya tenían bastante edad y allí eran habían dentro de esas mujeres algunas no eran todas pero habían algunas calumniadoras les gustaba hablar mal del otro les gustaba sacarle la piel a otras personas o arrancarle el cuero como decimos mire que mujeres y algunas de ellas eran esclavas del vino o sea que se tomaban unos tragos y después decían barbaridades y dicen enséñale que larguen el vino que dejen eso el otro día estudiamos sobre los odres ¿se acuerdan? esos recipientes de cuero de cabra donde se guardaba el vino lejos de los odres aleja a las ancianas de eso hay muchas que son esclavas del vino se toman unos tragos y salen a decir barbaridades y esto es un escándalo y dice Tito tienes que corregir a esas mujeres que trabajito ¿no? pero observe una cosa más dice y encárgate de que esas mujeres ancianas tengan un trabajo con las mujeres jóvenes y principalmente entre las enseñanzas que las ancianas le den a las mujeres jóvenes es que amen a sus maridos ese era el trabajo tenían que amar a sus maridos ¿para qué? para que tengan un hogar con amor verdadero para que tengan un hogar en paz para que en un hogar donde haya una mujer que ama al marido donde haya un marido que honra a la mujer entonces esos hijos se van a criar en un buen ambiente dice Tito empieza a hacer ese trabajo con las mujeres ancianas y que les enseñen a las jóvenes a respetar y amar a sus maridos para que el hogar sea realmente un pedazo del cielo en la tierra y no una sucursal del infierno porque hay muchos hogares que son un verdadero infierno ¿verdad? pero cuando está la enseñanza de la palabra de Dios y cuando se camina en el hogar con los principios de la palabra de Dios uno no quiere salir del hogar algunos de ustedes han oído esa expresión aquí en la Argentina dice es muy familiero ¿eh? familiero quiere decir que le gusta estar en la casa le gusta estar con la familia no quiere andar vagando por allí usted no lo saca fácilmente de la casa porque él disfruta porque ese es un buen lugar él disfruta de la vida de hogar porque hay una mujer que ama al marido y hay un marido que honra a la mujer y los hijos crecen en un lugar de paz no en un campo de batalla bueno eso tenía que enseñar Tito el herrero que estamos hablando hoy el obrero en la obra de Dios tenía que enseñar eso empezó con los ancianos con los pastores siguió corrigiendo lo deficiente entre los falsos maestros luego le dedicó tiempo a los ancianos que sean sobrios prudentes ahora trabaja con las mujeres pero no terminó su trabajo mire que otras cosas tenía que corregir Tito observe por favor capítulo 2 versículo 6 dice exhorta a sí mismo a los jóvenes para que sean prudentes así que Tito en su estadía en Creta tenía que hacer reuniones con los jóvenes y le tenía que sacar ese espíritu de locura de loquitos de querer salir ahí en el mundo de vivir la vida loca no no Tito tú enciéntate con los jóvenes enséñale los principios de la vida cristiana enséñales a que sean prudentes que no anden como locos por esta vida que cada paso que puedan dar esos jóvenes sean firmes que cada paso que puedan dar esos jóvenes sean en la fe no en la mundanalidad cuánto trabajo tenía Tito ahí ¿no? pero no era todo hay algo más todavía observe dice allí en el versículo 9 versículo 9 dice exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos que agraden en todo que no sean respondones había personas que eran esclavas todavía pero esto aplica bien cuando yo voy a un lugar de trabajo cuando tengo mi empleador yo tengo que cumplir con el trabajo por el cual se me paga pero no tengo que ser un respondón no tengo que andar enojándome con el empleador andar peleándome con el empleador dice tiene que dar un buen ejemplo de que Cristo vive en usted no sea un respondón no sea un peleador un pendenciero y ahora explica qué es lo que espera de toda esta gente versículo 10 dice no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador así que ahora Pablo le dice Tito cuando hables con los ancianos cuando corrijas a los falsos maestros cuando les enseñes esto a las ancianas después de que tengas tus conversaciones con los jóvenes después que tengas tus conversaciones con los siervos todo esto tiene que ser como resultado que adornen la doctrina de Dios o sea que el fin de todo el trabajo de Tito era para que toda esta gente adornen la doctrina de Dios ¿qué significa eso? bueno nosotros ya la semana que viene tenemos nuestro aniversario entonces seguramente este lugar lo vamos a adornar vamos a poner algo para que se embellezca el lugar para ese evento de aniversario cada vez que usted tiene una celebración en su casa un cumpleaños un casamiento lo que sea se decora el lugar se prepara el lugar a eso le llamamos adorno ¿eh? embellecer entonces el resultado final del trabajo de Tito era que la vida de cada una de esas personas fuera más bella la vida cristiana nuestra tiene que ser más bella cuando hay un herrero que enseña la palabra de Dios cuando hay un herrero que prepara sus almas afilándolas para la batalla tiene que ser una vida más bella una vida más fuerte una vida más potente dice adornando la doctrina de Dios ¿sabe qué hace ya como un siglo atrás y un poquito más también? un predicador le llamaba a este pasaje las joyas del Evangelio ¿eh? las joyas del Evangelio nuestra vida tiene que ser adornada por la joya del Evangelio en otras palabras lo que ese predicador quería decir tiene que relucir en nuestra vida la presencia de Cristo tenemos que mostrar en nuestra vida que el Evangelio produjo un efecto que el Evangelio trajo cambios buenos para nuestra vida que el Evangelio dio frutos de bendición en nuestra vida que somos mejores personas que somos mejores cristianos estamos adornando la doctrina del Evangelio mostrando los cambios buenos que Cristo hizo en nosotros eso es adornar la doctrina pero si yo soy un cristiano que viene los sábados a la iglesia a los domingos a la iglesia me reúno me voy a mi casa y nunca se produce cambio no hay mejoría vengo reunión tras reunión pero no leo más la Biblia no tengo más tiempo de oración no le doy testimonio de Jesucristo a otras personas no invito gente a la iglesia no soy una persona que a veces estoy y a veces no estoy de ese modo yo no voy a estar adornando la doctrina de Dios en mi vida pero cuando yo estoy en la iglesia y aprendo y el predicador me mostró un texto que dice no mentirás y entonces yo saco ese mal hábito de mi vida ya dejo de ser un mentiroso y como dice la Biblia ahora hablo verdad con mi prójimo cuando el predicador me enseñó por la Biblia que no debo robar si yo era de esas personas nunca salté un banco pero me quedé con una lapicera me llevé una tijera del taller me llevé un poquito de hilo del taller la Biblia dice no debes robar entonces aprendí que el robo es algo que no debo hacer la Biblia me va corrigiendo la Biblia me va enseñando la Biblia me va modelando el herrero de Dios me está enseñando como tener mi alma afilada para la batalla dejé de beber dejé de robar dejé de mentir y la Biblia también enseña que no debo adulterar tengo que alejarme de todo eso y tengo que acercarme a la santidad cuando el herrero me va enseñando yo tengo que agarrar todas esas enseñanzas para mi vida y así empiezo a envejecer mi vida espiritual mi vida cristiana adornándola con la doctrina de Dios de eso se trata hermano honestamente si hoy nos miramos al espejo y pensamos tres años atrás dos años atrás seis meses atrás cuando empezamos a venir a este lugar ¿hay cambios en nuestra vida o somos los mismos de siempre? porque si hay cambios para bien ante los ojos de Dios es porque la Biblia y sus enseñanzas están haciendo un buen efecto en nosotros un buen efecto me está haciendo mejor cristiano me está haciendo una persona que tiene una vida más agradable a los ojos de Dios ahora afilar la espada para pelear la batalla los voy a llevar un momento vamos a a dejar aquí a Tito por un momento pero este era un herrero él tuvo un trabajo difícil pero lo hizo bien trabajó bien Tito en todos los problemas que había en Creta ayudó a los hermanos a que se produjeran grandes cambios para gloria de Dios ahora les voy a llevar a un pasaje del antiguo testamento en el libro de Nemías si puede encontrar ese libro por favor el libro de Nemías y una vez que encontramos ese libro vamos a poner la mirada en el capítulo 4 y en el versículo 17 el domingo pasado yo mencioné este libro de Nemías y dije que cada vez que paso por este libro digo este es un libro de sudor y es un libro de sacrificios es un libro de sudor y sacrificios porque es la historia de un pueblo que vuelve por un mandato de Dios para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén tuvieron que viajar 1200 kilómetros a caballo y parte a pie para llegar a esa ciudad y restaurar todos los muros las puertas habían sido quemadas por el fuego del enemigo todo era ruina todo era escombro y ahí estaba todo el pueblo trabajando los hombres las mujeres todos estaban trabajando en el muro y este capítulo 4 verso 17 hay algo importante observe como dice Nemías 4 verso 17 dice los que edificaban en el muro los que acarriaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada observe esas dos cosas no había distracción trabajaban en el muro estaban los que acarreaban traían ahí el cemento mezclaban la arena con la cal el cemento traían los ladrillos unos acarreaban trabajaban estaban edificando el muro con una mano el albañil manejando la cuchara poniendo ladrillo ahí bien alineado pero con la otra mano la tenían en la espada ¿por qué? porque el enemigo podía aparecer en cualquier momento pero esta gente tenía la espada afilada esa espada estaba lista para ser usada trabajamos en la obra de Dios y también estamos listos para pelear ahora escuche esto hermano los filisteos habían hecho otra cosa con el pueblo de Dios los filisteos solamente los querían como obreros como trabajadores los filisteos no los querían como guerreros por eso no tenía el pueblo de Dios ni lanza ni espada en el primer pasaje que leímos pero si tenían el arado si tenían el azadón si tenían la hoz si tenían todas las herramientas para trabajar para ser obreros pero no tenían ninguna posibilidad de ser guerreros para defender la obra de Dios aquí en los días de Neemías era distinto trabajaban en el muro pero tenían la espada en la mano que aparezca el enemigo no más vamos a estar preparados para recibirlo ¿por qué Neemías estaba motivado? ¿por qué la gente que trabajaba en el muro también estaba listo para pelear y la espada estaba afilada? les voy a decir por qué y ese por qué debería ser la misma razón por la cual nosotros tenemos que trabajar en la obra pero tenemos que tener la espada de la fe afilada para servir a Dios les diré la razón aquí capítulo 4 verso 14 miren capítulo 4 verso 14 dice después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis de ellos acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas dice Neemías que él le habló a los oficiales y a los nobles y les dijo no hay que tener temor miren el enemigo se viene con todo con toda su furia el enemigo se viene con toda su fuerza parecen una fuerza imparable pero Neemías le recuerda algo a su gente y a nosotros dice no temáis porque nosotros tenemos un Dios dice aquí la palabra un Dios que es grande y temible en otras palabras Neemías le está diciendo no sientan miedo ante el avance del enemigo pónganse en firme Dios está de nuestro lado recuerden que Dios es grande recuerden que Dios es temible y ustedes no pueden huir tienen que pararse a pelear porque hay que pelear por nuestros hermanos hay que pelear por las mujeres hay que pelear por los hijos hay que pelear por la casa ese era el motivo por el cual había que tener la mano en la espada y ahora hermanos si el diablo hoy igual que hicieron los filisteos con el pueblo de Dios con Israel si hoy el diablo nos encierra en el taller si hoy el diablo nos encierra en la verdulería si hoy el diablo nos encierra en la tienda si el diablo nos encierra en los negocios el diablo quiere que seamos buenos trabajadores pero quiere que estemos lejos de la espada de la fe ¿entienden la jugada del enemigo? lo que le dio resultado desde los días del antiguo testamento lo está haciendo hoy en nuestra propia cara y entonces usted el diablo quiere que usted se goce que diga hice tantas prendas en la semana vendí tanta fruta vendí tanta verdura vendí tanto gin vendí tanto esto hice esto cumplí con todas las exigencias me pidieron que hiciera más de esto me pidieron que hiciera todo y se entregué todo en hora en fecha y cobré acá tengo mi dinero y el diablo lo tiene contento con eso y el herrero el domingo en el púrpito le dice ¿y dónde está su fruto? ¿leyó la Biblia? bueno no pero tuvo tiempo bueno esta semana no invitó un alma a la iglesia no crucea a nadie claro si estuvo todo el tiempo trabajando trabajando y trabajando y trabajando es lo que el diablo quiere y entonces usted el diablo le hace creer dice usted es un hombre responsable usted es una mujer responsable son gente de trabajo honesta y el diablo les endulza el oído pero el herrero le dice ¿y la obra de Dios? eso es bueno nadie le dice que deje de trabajar y la obra y bueno estoy cansado estoy sin fuerza trabajé demasiado tuve que hacer grandes esfuerzos en la semana tuve que entregar esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro no tengo fuerza para Dios hoy no voy a llegar al pulpo estoy cansado necesito dormir claro que necesita dormir si trabajó toda la semana todos entendemos que necesita y el diablo los tiene entretenidos en los negocios y en el trabajo y por eso no había herreros en Israel porque los filisteos imponían su doctrina así como el diablo nos mete hoy a los cristianos en su molde todos tenemos nuestro dinero en el bolsillo todos tenemos nuestra comida en la heladera y tenemos comida en la alacena está todo bien pagamos la cuota del colegio de los chicos los útiles pagamos la cuota de la heladera del auto de lo que sea todo eso marcha fenómeno y la espada desafilada y su fe abandonada y su fe olvidada y para Dios está cansado hermanos esa jugada que hicieron los filisteos es lo mismo que el diablo nos está haciendo hoy ¿por qué estamos hablando de esto en esta mañana? porque necesitamos despertar reaccionar y escapar del molde del diablo y meternos en la obra de Dios porque Cristo fue el que nos salvó Él merece de nuestro esfuerzo Él merece que le demos también nuestra fuerza nuestra energía nuestro servicio Él merece que su nombre sea exaltado y glorificado no por una cantidad de personas que están bostezando sino por personas que tienen deseos de darle gloria al que murió en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna ¿me está entendiendo en esta manera hermanos? Israel era un pueblo sin herreros no hubiera quien preparar a la gente para la batalla usted todos los sábados y todos los domingos usted está recibiendo una enseñanza de la Biblia los niños están recibiendo una enseñanza de la Biblia porque la idea es prepararlos para la batalla que tengan su espada afilada aquí cerquita de Neemías el libro antes se llama Esdras observe ahí en ese libro anterior de Esdras capítulo 7 versículo 10 Esdras el capítulo 7 y el versículo 10 observe como dice la palabra Esdras era un sacerdote Esdras era un predicador de la palabra de Dios en realidad Esdras era un gran varón de Dios y observe aquí este texto capítulo 7 versículo 10 dice porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos qué dice el texto dice que Esdras preparó su corazón y ahí salta la pregunta de la Biblia pum salta a nuestros ojos cómo está nuestro corazón está preparado para qué preparó su corazón para emocionarse para alegrarse no no aparece aquí la palabra inquirir esa palabra significa para investigar en profundidad para llegar al fondo de los detalles significa para poner la lupa sobre la Biblia quería inquirir en la ley de Dios es decir que la quería estudiar profundamente quería aprender de la ley de Dios profundamente y ustedes y yo hermanos necesitamos un corazón como el de Esdras un corazón que esté abierto y dispuesto a investigar la Biblia aprender la Biblia atesorar la Biblia en nuestra vida dice que él quería inquirir en la ley de Jehová para cumplirla no para decir miren cuánto sé de la Biblia no no sino aprender de Dios para hacer las cosas como Dios dice como Dios manda quería aprender para cumplir y ahora solamente de memoria les diré otro de los profetas de la Biblia se llamaba Oseas y en una de sus textos que a veces como que lo usamos recortado y algunas veces es usado fuera del contexto pero dice así en el capítulo 4 verso 6 dijo Oseas mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento es esto lo que dijo el predicador dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento el enemigo viene y nos ataca y enseguida hermanos queremos dejar de leer la Biblia dejar de venir a las reuniones ya no queremos seguir al Señor estoy en problemas tengo dificultades pero Oseas dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento si yo conociera más de Dios y aprendiera más de la palabra de Dios hay problemas que no me van a afectar que me van a resbalar hay problemas que no me van a hacer daño problemas hay por todos lados pero mi fe es firme mi fe es grandiosa mi fe es poderosa mi fe me impulsa adelante mi fe me hace enfrentar a los problemas y abrirme camino en la vida pero si yo no tengo conocimiento de Dios si no vengo a aprender de la palabra de Dios dice Oseas mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento fue un pueblo de espada sin filo de espada sin filo no había herreros que trabajar bueno le voy a llevar a segunda de Samuel el capítulo 23 para que veamos un modelo de guerrero en la batalla segundo libro de Samuel hermanos el capítulo 23 mire como dice la palabra de Dios segundo de Samuel el capítulo 23 versículo 9 desde el versículo 8 viene hablando de de los tres guerreros de David en el versículo 8 estamos en segunda de Samuel capítulo 23 versículo 8 habla de un guerrero de David que mató 800 hombres ahí en un momento en una pelea sola uno solo mató 800 era uno de los valientes de David eran tres el segundo de ellos versículo 9 dice después de este Eliazar hijo de Dodo Ahoita uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada y aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió en pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín y después de este fue Sama hijo de Aje Ararita los filisteos se habían reunido en Leí donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria mire hermanos tres casos tres guerreros tres hombres de espadas afiladas para que vean la importancia el primero solito en un rato con su espada afilada terminó con ochocientos de los filisteos el segundo de ellos se paró a pelear y dice la Biblia peleó todo un día de modo tal dice que la espada se le pegó en la mano no había forma de despegar la espada para nosotros Efesios 6 17 la espada del espíritu es la palabra de Dios Hebreos 4 12 habla de la espada cortante de dos filos que penetra hasta los tuétanos dice la Biblia aparte los pensamientos de esa espada es la palabra de Dios esta figura y este ejemplo de un guerrero con su espada afilada peleando todo el día con el enemigo y la espada se le pegó a la mano esto tiene que inspirarnos a nosotros a tomar la palabra de Dios la espada del espíritu y no separarnos por nada de ella tenemos que combatir al enemigo con la palabra de Dios es lo que Jesús hizo en el desierto cada vez que el diablo lo tentó y le decía todo esto te daré si postrado me adorares y el diablo le dice si subes al pináculo y te tiras dice que Dios enviará los ángeles acerca de ti y Jesús le decía escrito está escrito está escrito está escrito está toda esa pelea contra Satanás en el desierto el Señor Jesús usó la palabra de Dios la espada la tenía afilada hermanos necesitamos nosotros venir a la casa de Dios estar en la casa de Dios el domingo el sábado son dos días necesitamos que la espada de nuestra alma esté afilada preparada para las batallas que nos presenta esta vida mire son tres puntos pero el punto número dos y el tres va a ser muy rapidito el extenso era este el número uno en primer lugar vimos que el pueblo estaba desarmado en segundo lugar vamos a ver aquí un poquito un pueblo que estaba dependiendo de los piristerios primero estaban desarmados en segundo lugar estaban dependiendo de los piristeos porque decía allí el capítulo 3 y versículo 20 que leímos al comienzo que todos los hebreos tenían que venir a los herreros de los piristeos y los herreros de los piristeos le afilaban las herramientas de trabajo no la espada no las lanza ellos dependían de los herreros para el trabajo muchas veces nosotros como cristianos dependemos más del mundo del hospital del mundo de la universidad del mundo del colegio del mundo del psicólogo del mundo del doctor del mundo y muchos de los cristianos andan circulando en la búsqueda de chamanes que melea la hojita de coca allá del chapare del trópico que melea la hojita de coca y andan buscando eso así como Israel dependía de los herreros filisteos muchos cristianos hoy andan dice y si me voy a que me tiren las cartas que me digan o si me encuentro con una gitanita que me lea la mano las marcas de la mano hoy hay muchos cristianos que van buscando eso un parapsicólogo alguno de esos que son servidores de las sucursales del diablo aquí pero sabe que hermanos también también el diablo tiene otros filisteos tiene algunos filisteos que se están aprovechando de los cristianos son esos filisteos que nosotros a veces les llamamos nuestros paisanos o nuestros cumpas que hace el diablo a través de esos cumpas de esos paisanos de los filisteos modernos vienen y nos dicen vení changuito vení este domingo tenemos que ir a festejar unos traguitos ahí vamos a hacer ahí un ritual ahí compré una propiedad compré un terreno vamos a poner la cerveza y la pachamama y todo y quiero que vengas a compartirme alegría el cumpas y después tiran un poco de cerveza en la tierra pero después tiran más para adentro y ahí anda el hermano en la fe ahí bien cerveciado y entonces ¿cómo cayó en eso? los filisteos se lo llevaron tuvieron que ir a recurrir y algunos se resisten por un tiempo y dicen no, yo tengo que ir a la iglesia yo voy a ir a la iglesia ¿saben qué dicen los paisanos? los cumpas los filisteos de este tiempo anda nomás dos, tres domingos después ya vas a venir con nosotros otra vez ya vas a venir para el partido de fútbol y lo que viene después del partido de fútbol ya vas a venir para la picadita y lo que viene después de la picadita usted ya conoce la cultura de los filisteos de hoy y como usted es débil no está fuerte no tiene la espada afilada entonces se va por ahí y después le encuentra encontrar la casa y algunos llegan a la casa y no saben cómo poner la llave en la puerta ¿no? ya me entiendo no tengo que entrar en detalle ¿verdad? pero caemos en las trampas de los filisteos y la espada está desafilada nosotros hermanos estamos llenos de ayer estaba leyendo 25 festividades de Bolivia en la Argentina 25 ¿no? y hay gente aún de nuestra iglesia que a veces se prenden alguna de esas festividades y entonces vamos para las alacitas ¿eh? tenemos la fiesta de las alacitas y cada mes tenemos este mes tenemos de Cochabamba y de Santa Cruz así que hay tragos por ahí invitaciones por ahí alguno de ustedes va a ser invitado y si anda con la espada desafilada va a ir ahí a fiesta Cochala 24 de septiembre fiesta de Santa Cruz hermanos dice vamos a la salacita usted sabe que eso significa en la lengua aymara comprame ¿no? y entonces pero detrás de todo eso yo no sé cuántos de ustedes saben pero detrás de esas compras inocentes de las casitas de los decorados pequeñitos de esa alacita comprame hay un culto al dios de la prosperidad que se llama Equeco ustedes saben toda esa historia ¿verdad? no les tengo que contar eso y ahí está y usted piensa que es una alacita inocente que compró Nolavarría Villa Celina pero detrás está el culto al Equeco y nosotros empezamos a ser cómplices de eso pero el cumpa pero el paisano me invitó y yo lo llevé en el auto y ya me puse a mirar junto con él y después me dijo vamos a tomar un traguito como los viejos tiempos y como ando con la espada desafilada caí caí y después se vienen hermanos otras festividades 23 de junio San Juan vamos a empezar con una fogata ahí en una esquina y después terminamos en un mostrador o haciendo cosas o hablando cosas que a Dios no le agradan pero todo era un recuerdo de la niñez de San Juan y todo y viene el mes de mayo y vamos con el Tincu para recordar como se hacía allá el macha y ese culto y de la Pachamama y todo eso y después viene noviembre la guayunca y que se yo cuantas cosas todo eso y miren lo que es las cosas del 2 de noviembre el día de los santos y ustedes ya saben todo de los pancitos que se hacen yo he estado en Bolivia para esa fecha y vi todos esos pancitos y los nombres ya ni me acuerdo todos los nombres trenzaditos cuadraditos redondos todas clases de panes y este y después resulta que el día de los de los muertos o de los santos como le llaman algunos la guayunca detrás de eso hay otra fiesta hermanos ustedes saben que las mujeres tienen que subirse a 8 metros de altura y tienen que columpiarse y en ese ritual donde las mujeres se columpian arriba es lo que quieren representar que nosotros estamos entre la vida y la muerte pero detrás de ese culto de las mujeres columpiándose también están las reuniones de adoración de seducción perdón y de enamoramiento y se forman las parejas esa es la tradición allá en Bolivia pero aquí se alquita en el cementerio de flores ese 2 de noviembre va a gran parte de la colectividad y le dice venga mire que tengo un cumpa que se murió y venga acompáñeme y aquí está y él tomaba vino y le gustaba el tetrabrique y todo entonces en recuerdo de él voy a tomar unos tragos toma acompáñeme y usted va ahí también ¿sí o no hermano? ve que el diablo nos tiene como los filisteos y a veces usa a los cumpas a los paisanos como los filisteos y ellos nos arrastran y nosotros caemos porque nuestra espada está desafilada nuestra espada está desafilada cada mes del año tenemos fiesta fiesta de Potosí allá ahora el 24 de allá pasó agosto esos recordaban a San Bartolomé una muerte que hubo de 70.000 allá en Europa pero ahí en Potosí el 24 de agosto dicen que Bartolomé peleó contra el demonio entonces hay que ir festejar que triunfó todo se inventan todo todo termina en alcohol todo termina en inmoralidad parecen fiestas es nuestra cultura es lo que nos enseñaron nuestros ancestros pero como andamos de espada desafilada caemos y caemos y caemos claro usted no escucha al herrero que le enseña que quiere afilar su alma para que usted pelee por la fe y le dé gloria a Dios hermanos tenemos que estar atentos por eso el Salmo 1 y el verso 1 decía bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos que no se sentó en silla de carnecedores y que no anduvo en camino de pecadores hermanos no tenemos que ir detrás de esas cosas porque eso es andar en camino de pecadores compartir con gente que son escarnecedores que se burlan de Dios que se burlan de la fe que son como los filisteos nos tienen allí hermanos este limitados nos tienen maniatado el hijo de Dios tiene que ser libre si usted conoce ya Cristo como su salvador dice el evangelio de Juan capítulo 8 verso 32 conoceréis la verdad y la verdad os hará libre dice Juan capítulo 8 verso 36 si conoces al hijo de Dios entonces seréis libre ya somos libres no tenemos que estar atados a todo eso hermanos hay que afilar la espada hay que afilar la espada mis hermanos un día el faraón le dijo a Moisés ustedes quieren irse dice yo les dejo que vayan hasta ahí hasta el desierto pero déjenme en sus hijos y vayan y adoren le decía el faraón y Moisés le dijo no vamos a ir todos vamos a ir con nuestros hijos y vamos a ir con nuestros animales y entonces el faraón aflojó un poquito le dijo bueno está bien vayan con sus esposas vayan con sus hijos pero dejen los animales y Moisés se le paró y le dijo nos vamos todos y ni una pezuña va a quedar en Egipto nos vamos los hombres nos vamos las mujeres se van los niños se van nuestros animales nos vamos todos para el desierto nos vamos para siempre de Egipto porque vamos a adorar a Dios y vamos a servir a Dios usted sabe que siempre Egipto representa refleja la mundanalidad y ustedes y yo un día tenemos que romper con la mundanalidad y no dejar ni una pezuña en Egipto ni una uña nada salí de Egipto y empiezo una vida nueva en Cristo como dice uno de los cánticos que hacemos aquí a veces yo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás no me meto en las tradiciones no me meto en las viejas costumbres puedo tener un respeto por esas cosas pero yo tengo una nueva vida en Cristo mi espada está afilada yo estoy listo para la batalla de la fe no voy a deshonrar al Señor no voy a caer en la trampa de los filisteos y a veces cuando estamos firmes viene alguno de los cumpas y dice ah tengo una filistea por allá una mujer bien linda que lo quiere conocer y usted dice si y yo estoy soltero mire mi documento y quiere ir y entonces hay otro que dice no yo no yo voy a elegir alguien del pueblo de Dios voy a formar un hogar cristiano tenga cuidado la Biblia dice estas palabras aquel que está firme mire que no caiga ese texto nos advierte de el peligro y de lo astuto que es el enemigo a veces nosotros pensamos que estamos firmes en la fe que nada nos va a pasar pero la Biblia dice no se confíe en usted dice el que está firme mire que no caiga tengamos cuidado hermanos porque el mundo filisteo quiere atraernos voy a terminar de esta manera primero vimos un pueblo desarmado segundo lugar estuvimos viendo aquí acerca de un pueblo hermano que dependía de los filisteos y vamos a terminar hablando sobre un pueblo que solo los líderes estaban armados en ese capítulo 13 que leímos verso 22 decía que solamente Saúl que era el rey y Jonatán que era el príncipe tenían espada después todos los otros ninguno y ese es el problema que a veces podemos tener como iglesia que los líderes pueden estar con la espada los líderes están preparados para la batalla y el resto de nuestros hermanos y el resto de nuestra gente están expuestos a todos los peligros y a todos los ataques del diablo hermanos no es justo que solo los líderes tengan la espada afilada nosotros como iglesia todos desde el más pequeño hasta el más mayor debemos estar con la espada del espíritu con la palabra de Dios con la espada afilada tenemos que hermanos que el predicador el herrero que nos enseña de la palabra le saque filo a nuestra espada hay espadas que necesitan sacarle filo hay espadas que necesitan quitarle el óxido de encima porque ese óxido es la señal de que la han abandonado que han estado en desuso que han estado olvidada y el hijo de Dios la hija de Dios siempre tiene que tener la espada afilada porque el diablo se nos presenta en cualquier momento y hay que dar dura batalla con él hay que presentar dura batalla solo Saúl y solo Jonatán tenían la espada afilada ahora escuche esto y así termina Israel tenía teólogos es decir tenía mucha gente que sabían de la palabra de Dios Israel tenía sacerdotes muchos de ellos como lo fue Edras tremendo predicador era Edras Israel tenía profetas tremendos predicadores como lo fue Samuel sus teólogos sus sacerdotes tenían sus profetas tenían sus cantores había un hombre que se llamaba Asá en la Biblia usted va a ver varios salmos con su nombre ese hombre dirigía un coro de cinco mil personas cinco mil se imagina lo que era escuchar todas esas voces y ese hombre lo dirigía acompañado por otro que se llamaba Gedutum y el otro se llamaba Himan como el dibujito los tres dirigían cinco mil voces cantando a Dios Israel tenía profetas tenía teólogos tenía sacerdotes tenía cantores tenía salmistas como David grandes salmistas tenía pero no tenían herreros no tenían herreros y uno se pregunta ¿por qué no tenían herreros? ¿por qué ese pueblo estaba sin herreros? ¿porque el trabajo del herrero no es un trabajo muy visible? ¿porque el trabajo del herrero es un trabajo que no es valorado? yo creo que sí lo mismo pasa con los predicadores de nuestro tiempo la gente no los valora la gente no los quiere escuchar la gente no quiere seguir el consejo de la palabra de Dios que viene a través de ellos y cuando un pueblo no tiene herreros no va a tener armas para defenderse del enemigo y va a estar sometido siempre a los filisteos ayer al diablo hoy necesitamos estar en la casa de Dios y cada vez que se predique que alguien esté aquí al frente leyendo la Biblia explicando la Biblia predicando la Biblia que lo miremos como un herrero que está afilando la espada de nuestra alma preparándonos para las grandes batallas por la fe porque hay batallas que se vienen hermanos necesitamos poner nuestra vida en la fragua en la fragua de Dios en ese fuego de carbones y que esa llama santa que no nos daña no nos lastima esa llama santa purifica nuestras vidas y nos deja en posición de servir a Dios nosotros necesitamos entrar en las fraguas de Dios y que Dios le saque filo a nuestra alma y nos deje en condiciones de servirle y de darle la honra y la gloria a eso vamos a orar al Señor Padre celestial te damos las gracias en este día por tu palabra te damos las gracias Señor porque tú eres bueno y sabemos que aún quieres usarlo en tu obra a veces nuestra espada de la fe está desafilada por eso necesitamos de tu ayuda Señor que tú trabajes que nos animes que nos motives que nos desafíes que nos empuje a la batalla Señor porque sabemos que somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó ayúdanos Padre que la palabra que hemos hablado en esta mañana pueda trabajar en nuestra vida como Tito trabajó en Creta trabajando duro trabajo hizo y consiguió buenos resultados que tu palabra hoy trabaje en nosotros y que los resultados puedan ser excelentes que podamos ser mejores cristianos que podamos dar mejor testimonio acerca de Cristo y de su salvación bendice tu palabra Dios bendice nuestra vida en el precioso nombre de Jesucristo lo pido Amén y Amén Amén Manos Josué Dios